bueno hoy les voy a mostrar la herramienta esta que mostré el otro día en la comunidad del canal es una herramienta para hacer el nudo fg y lo que nos hace es sostener el multifilamento entonces nos ayuda a trenzar le agradezco a santiago guillarte que me la mando de regalo para que la pruebe y la verdad que está muy buena y ahora la voy a probar haciendo un nudo en este caso voy a atar un flat x4 un multifilamento que se utiliza para pescar con la cola del chicote sería o el rebaje según como lo usen para pescar igualmente esto se puede usar con multifilamentos más gruesos para pescar dorados y atándolo al líder para pescar con señuelo quiero decir dorado tararías lo que sea u otras pescas que no se hacen acá en argentina pero lo mismo el nudo va a ser un fg bueno lo primero que hacemos es agarramos el multifilamento espero que se vea y acá esto es como de esto es de goma esto rosa que tiene entre medio es de goma tenemos que pasar el multifilamento por ahí por entre medio por esa hendija si se nota ahí y apretamos y ahí queda tenso podemos hacer por arriba ahí está y ahora lo mismo de este lado tenemos que cerrar un poco porque lo que necesitamos nosotros después cuando quede todo esto fijo ahí lo pasamos lo que necesitamos es que tenga tensión entonces nos ayuda a hacer el nudo y ahí queda en queda estirado esto lo que va a hacer es cuando empecemos a trenzar va a tirar para afuera esto y va a apretar la trenza contra el nai agarramos el nudo lo ponemos así miren a la par lo agarramos de este lado y lo pasamos para ahí ahora lo agarramos y lo pasamos para acá siempre para adelante vendría a ser lo traemos del lado como de la cámara para adelante de la cámara para adelante de la cámara para adelante ven y ahí se va formando siempre estirando ahí para atrás y para adelante ahí por lo menos tiene que ser 20 20 pasadas para un lado y para el otro para un lado y para el otro bueno ahí terminé de trenzar miren cómo queda ven cómo quedan y filamentos sobre el nylon ahí no hay ningún tipo de nudo es todo este nylon está apretado por el multifilamento directamente ahora lo que tenemos que hacer es soltar soltar este y ahora agarramos el más largo lo juntamos con la punta del nylon ahí lo ponemos a la par y con este que nos queda colgando con este sería el sobrante hacemos un nudo ciego ahí un nudo ciego y ahí cerramos queda ese nudo ciego ahí se ve la trenza y ahora de la misma manera con esa punta hacemos tipo un nudo de nudo borradizo ahí para atrás hacemos uno dos tres cuatro y cinco cinco vueltas y ahí se empieza a cerrar para atrás el nudo estiramos bien todo un nudo un nudo un nudo un nudo arραste y un nudo un nudo en el mundo un nudo y ol cortamos la punta del nylon cortamos la punta del sobrante me quedo medio larga la punta del sobrante pero bueno ahí queda el nudo fg totalmente resistente y bueno con la herramienta nos ayuda a trenzar si no lo tenemos que hacer con los dedos y es mucho más difícil y bueno si lo quieren conseguir a esto lo pueden conseguir en tres arroyos comuníquense con la casa de pico el flaco y la verdad que muy útil